Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia, por el puerto de suelo, yo soy Manuelito A que buenas amistades, hice en el camino, pues soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis respetos, para el chaparrito Ahí traigo a mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan, tenemos buen equipo A que buen gavilla, son como familia, así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis modales, pa' saber tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme Cierra de Badiraguato, como Zulutato, me den por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Ahí traigo a mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan, tenemos buen equipo A que buen gavilla, son como familia, así yo los miro